Se conoce que el siguiente libro que leí fue Una corte de niebla y furia Una novela que me resultó muy curioso Porque te da la sensación de que te abre un poco los ojos Me encantó la primera parte Me encantó muchísimo, muchísimo, muchísimo en la primera parte Yo la sensación que me quedé con la primera parte Es que era estupenda, que estaba llena de cosas totalmente disparatadas Y que a la vez funcionaban muy bien juntas Elementos muy fuertes juntos Y que lo habían hecho muy bien Pero con la típica historia de Tengo que ir detrás de mi puñetero amor perdido Que es para mí, jolín Y toda esa historia, ¿vale? A pesar de haber aceptado un poco como a ciegas todo eso Esta segunda parte es como Contrariarse a sí mismo Y eso me encantó de la autora Porque ha sido como darse de leches a sí misma La novela me dio esa sensación De que había cogido la primera parte La había cruzado la cara y la había llamado idiota Y me encantó ver eso Me encantó ver que el personaje Tenía capacidad de perspectiva Que tenía puntos de vista totalmente diferentes A la hora de encontrarse consigo misma A la hora de descubrirse a sí misma Y a la hora de entenderse a sí misma Que tenía esa capacidad de cambio De mutación Me encanta la forma simple y concisa En la que ha conseguido imponer cierto cambio Y cierta faceta de perspectiva Y a los personajes que es muy interesante Luego por otra parte La interpretación bastante más simplista De esta novela, de esta historia Que es aquella que dice Un personaje es siempre lo que parece Ningún malo es siempre malo Ningún bueno es siempre bueno Me parece también muy simplista A la hora de interpretar esas novelas Estoy deseando llegar a la tercera parte Y conocer el desenlace de esta historia No sé si será realmente el desenlace Pero se supone que sí Pero bueno, que haga lo que quiera La verdad es que la estaba haciendo muy bien Con este contexto A mí, la verdad es que lo que me ha llamado La atención Y eso es que fuera Ese contexto que había planteado Y esa sensación de pues Un retenimiento de la vida bestia Y ahora lo ha transformado En algo totalmente distinto Y eso es lo que me ha gustado realmente De esta historia en principio Y lo que ha terminado Gustándome de esta continuación Es eso Es que he cogido la dola vuelta Y le he dado un tortazo en la cara Más Te quiero más De lo que tú me das En fin La siguiente que leí Fue Los meses de León De Cecilia Miranda La segunda parte De Los días del halcón La novela Tiene pues una envergadura Muy parecida A su predecesora La diferencia de su predecesora No se ha detenido tanto En la parte Donde menos se luce la autora Que es en la En el prefacio Vamos a dejarlo como prefacio Aunque no lo sea La primera parte Como en la entrega anterior Pues muy floja Poco elaborada Y le falta un pie Le falta una tercera pata Tipo de para que se sostenga Luego donde la autora Sí que brilla Que es en el contexto histórico Y en la mezcla esa Entre personajes contemporáneos Con un contexto histórico Y además tener que desarrollar Una historia muy parecida Y tener que desenvolverse En ese contexto histórico La autora ha vuelto A hacerlo muy bien A sorprender muy bien Y a llevar un poco Pues ese detalle Un poco más allá Y sí que se sigue Regodeando En su propia Brillante Por así decirlo Y lo hace muy bien La verdad es que a mí me ha gustado Mucho tanto esta Como la anterior Aunque parezca que se regodea Y se regodea Y se regodea Y se regodea Me encanta La verdad es que es lo que me ha gustado De las novelas De ambas entregas Que le da mucho detalle Le da mucha profundidad Lo trabaja muy bien Y luego queda Pues una estrategia Muy cuidada Que da una sensación De mimo Y una sensación De especialidad En ese texto En esos personajes En esa estrategia Y en lo que viene siendo En la elaboración De la novela Se disfruta muchísimo Y la verdad es que La lectura sigue siendo Bastante fluida Bastante simple Te hace cabriolas Lingüísticas Pero sí Tiene su puntito Se distingue Muy claramente Cuando habla Con un sentido Más contemporáneo A cuando se pone Ya en un contexto histórico Súper Me estoy intentando en esto Así que está Muy bien Como ella misma dice Se toman muchas Libertades A la hora de Describir los sucesos Históricos En los que se ha basado También os digo No vais a aprender La historia con esto Pero sí que Que te quedas con Los pequeños detalles Como en la ocasión anterior Os recomiendo Que desechéis totalmente La primera impresión Que podéis llevaros Del libro Desechad esa primera impresión Y seguid avanzando Os animo a ello Y os animo por supuesto Que continuéis Lo siguiente que se conoce Que leí Fue The Storm Sisters El mundo que se une De Milditas Que esta novela También tenéis reseñado En el blog Y ya os comenté Que no termino De convencerme Especialmente Porque tiene Un carácter Muy pueril A la hora de elaborar Sus personajes Y además Me da esa sensación De que La historia fue escrita Luego reescrita Y luego corragida Y ha habido Integración Muy poco conseguida De nuevas partes En la historia Y luego también La estructura de la novela No O sea Es que se ve Se ve el esqueleto Y cuando ves el esqueleto Pues Tiendes a A mirar Las mellas Que tienen los huesos Que sucede Pues al final Te quedas con eso Luego además Comentí otro error Que yo veo Muy grave Y es añadir Una trama romántica Cuando en realidad Lo que Creo que se esperaba Y lo que yo Esperaba De esta novela Es que No la hubiera Que no hubiera Esa dependencia De género masculino Para desarrollar Una historia Pero creo que No han abordado La novela Con la estrategia Adecuada Y después Leí El fin de Oz De Daniel Pates Que como ya sabéis Está el desenlace De Dolce de Morir En esta segunda ocasión Cuando realmente He continuado con la lectura Y realmente Me he opuesto con ello He disfrutado mucho de ella He disfrutado mucho De los momentos He disfrutado mucho De los personajes Y también he descubierto Que sí que Vendría muy bien Aunque no creo Que sea especialmente necesario Porque yo he leído La tetralogía Sin leer las historias cortas Y después he leído Las historias cortas Sigue muy en línea Con las entregas anteriores Y la verdad es que Me gustaría no tener Que deciros nada más Para que podáis Descubrir vosotros mismos El final del relato El contenido de la historia Cómo terminan los personajes Y en qué se convierten Finalmente Se han ido notando A lo largo de toda La tetralogía Cierta evolución Cierto cambio Pero sí que Sí que han ido Manteniéndose muy apegados Al estereotipo original Para que Sobre todo Para que el lector No se despiste Porque es mucho texto Y además está dividido En muchas partes Que es el truco De donde le ha sacado La rentabilidad Pues esta autora A esta historia Os lo cuento ya Así no tengo que irme Por las ramas Por otra parte Leí Estas son las novelas Que tengo en inglés Las colecciones Las colecciones de los relatos La verdad es que son Bastante frustradoras Y tienen lugar En puntos diferentes Del relato Que podéis ver Sobre todo en Goodreads Es una guía estupenda Para leer estas historias Está muy bien Y por supuesto Os recomiendo leerla Si queréis disfrutar Un poco más también Y alargar esa lectura Y completarla Y meteros totalmente En lo que viene siendo La historia de Oz Y de la nueva versión Que ha creado Daniel Page Que la verdad es que Le ha salido Como os digo Muy bien Por supuesto Os animo a leer La saga completa Bueno ahora os lo cuento Primero esta presenta Es Es El muro de las tormentas De Ken Liu La novela La verdad es que Ya estaba tardando mucho En leerla Todo hay que decir Que esto Intimida un poco Y ahora la verdad Tampoco es para tanto Tiene esa capacidad El autor De que Sea una novela Muy fácil de digerir Muy fácil de leer Muy fácil de De meterte en el contexto De meterte en la historia Y de Quedarte dentro De ese desarrollo Y fluir con la novela Y el mayor temor Que tenía Es el tamaño De la letra Que es casi Microscópica Sumamos Seguera Más letra pequeña Más Son mil millones De páginas Etcétera Pues al final Pues da un poco De mielete La reseña todavía No la he subido al blog Pero vamos Que voy a contar De la novela Que es fantástica La verdad es que De nuevo Liu O sea Me ha sorprendido muchísimo Porque yo realmente Considero que La gracia de los reyes Es una historia Redonda Fantástica Es que Tiene de todo Absolutamente de todo Y podría quedar Entera Para ponerle un monumento Pero esta Le va a la zaga Que es lo que Más me ha impresionado Que le vaya a la zaga Que sea Totalmente Competitiva Consigo misma Y que genere Tanto Me ha encantado Muchísimo La lectura Os recomiendo Esta novela Muchísimo Y para llegar aquí Tenéis que haber pasado Por la gracia de los reyes Y luego tiene Otros elementos Que son Que son O sea Os vais a morder los dientes Yo cuando le estaba leyendo O sea Estaba que me subía Por las paredes Tenéis que leer la novela O sea Es que Ya os adelanto Que entra De lleno Entre una de las mejores Lecturas Que he leído Este año Es una de las mejores Novelas que he leído Este año Sin lugar a dudas Que no os intimide Por favor No dejéis Que os pase Como a mí Que me intimida Su envergadura Bueno Creo que he perdido un libro La siguiente novela Que leí Después de esto Fue otra novela Una lectura Disfruta su grado Que fue Brandon Sanderson Con Sombras de identidad La segunda parte De elección de ley De esta todavía No la tenéis reseña En el blog Lo terminé hace poco Y tengo Reacciones muy encontradas Para con el devenir De lo que viene siendo Esta segunda Teología Parte de spin-off Etcétera La cuestión es que Es perfectamente evidente Ya que son historias Totalmente distintas Muy alejadas La una de la otra Misborn ha creado Una base Un terreno Perfectamente abonado Para que Sanderson Pueda seguir Elaborando Y elaborando Y elaborando Y la verdad es que Después de leer La primera parte Me quedé con la sensación De que por aquí Puede salir una ristra Interminable De westerns De historias Super chulas Que no tengan nada Que ver una con la otra De secuencias De un serial Aquí interminable Este hombre se hace rico Con esto Sus hijos Van a seguir escribiendo Sobre esto Y habría quedado Genial Y con esta segunda parte Ya no te queda tan claro Ya no tienes tan claro Que tenga la capacidad De sacarle todo El provecho posible Al terreno Al que le ha dado vida Me hace la sensación Que me ha quedado Con esa segunda parte Estoy ahora mismo Leyendo la tercera Y la verdad es que Mejora muchísimo En según qué aspectos Pero en otros Refuerza un poco esa parte Quiero pensar que es El hecho de que el autor Está manipulando al lector Y como buen Manipulador literario Lo ha hecho tan bien Que ha hecho que el lector Dude de sí mismo Y del autor Un autor tan brillante Como lo es Sanderson Así que quiero pensar Que es eso Y creo que estoy En lo cierto Al pensar que es eso Que merece mucho la pena Tanto en cuanto a Lo que es explotación Del entorno Contexto Y de una historia Predecedera Se refiere O sea Me parece Que lo ha hecho muy bien Y de eso no cabe duda Pero también tiene Muchos más matices Muchos más detalles A los que debatirle Así que también Se puede seguir sacando Cosillas interesantes De esas novelas Y se acabe Que lo siguiente Que he estado leyendo Ha sido esto Abrazares de duelo Pues la siguiente La combinación De Sombras de identidad De Brandon Sanderson No sé que he hecho Con mi tiempo Entre medias Ya os hablaré más En el siguiente GrabUp Pues cuando lo haya Terminado per se Y cuando haya Pues eso Me haya explayado Un poco más conmigo misma En términos generales Sobre esta historia De momento está bastante bien La lectura como siempre Te disfruto asegurado Para con este autor Que ya sabéis Que es brillante Que me encanta Eso es todo Por mi parte Espero que os haya gustado El GrabUp Espero que os dé también La oportunidad de hablar Y de contar Vuestras impresiones De algunas de las novelas Que he mencionado En este vídeo Y eso es todo Por mi parte Espero veros En el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!